¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitas ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás? Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Ya no volverás ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Cómo le explico a mi reflejo? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas? ¿Qué voy a hacer si un día no me olvidas?